Eh, quiero gente, quiero Me veo bien, bien fresco Pero gente, por favor, sigamos Quiero reaccionar, coño Quiero las cosas de The Wars, tío Que me quedan por ver, me quedan por ver, tío Me tengo que ver día 4 y día 5 ya Y luego miraremos el... El día 6, yo creo que mañana entero Pero hoy hay que verse todos vídeos por cojones Y aparte me apetece, tío, quiero llevarlo mal al día Quiero llevarlo mal al día Vamos a volver a destacar, ¿vale? Esto es fase de apertura día 4, ¿vale? Vamos un pelín atrasados, pero me quiero ver hoy día 4 y día 5 Y mañana verme el día anterior siempre Creo que ese era lo suyo Hasta que un día ya vaya al día Bueno, de hecho, en dos días era el día Ayer esto vimos un poquito Pero me gustaría verlo bien, coño Me gustaría verlo bien Bueno, esto sí que vimos un poco y tal Hola, Masto, una pregunta Si tanto sabes de LoL, dime solo 5 campeones Que se te vienen en la boca Tío, el tío de aquí que Zaydas juega con Extro Cute Zaydas lo normal es típico de toda vida Conqueror para pelear largas Contra Medis y todo el rollo Pero si no, se ve mucho First Strike Al final te aporta daño, te aporta Oroistra y tal Pero Extro Cute es como First Strike Pero menos arriesgado La verdad, va a funcionar siempre bien First Strike depende Sobre todo si lo pueden quitar fácil o no Me sorprende caer contra Syndra Bueno, sí, tiene sentido Aquí de One Shoteaba, ¿no? Hostia, es que Syndra mete una puta barbaridad, eh Syndra mete mucho, tío Esto es precioso, tío Es que esto no hay counterplay, tío No hay counterplay Aquí era la calentada Que esto no entiendo muy bien ¿Qué hacen? No lo entiendo muy bien ¿Por qué hacen esto? ¿Por qué? Van a divear Primero entra un Everfloss, se va para atrás Después entra otro con el combo Aparte, con una Gwen Toplane No tienen campeones de divear rápido Tienen una Poppy, por ejemplo Pues Poppy te va contra la pared Te pega el CC de fin rápido O una Elisa Hay campeones que son de jugada rápida Pero un Jarvan y una Gwen, sobre todo No son de jugada rápida Son de peleas de poco a poco Gwen, joder, su Q Hay que cargarla Su R hay que tirar Una, dos, tres No tiene sentido buscar Esto que hace Es una entrada increíble A nivel de composición También en la ejecución Pero a nivel de composición Es criminal, tío Tío, lo de R el que atrae ¿Esa es la R o no? Lo de R el que te empieza a atraer así ¿Es la R? Da un puto asco Guau, stun de Syndra Tres personas WQ Madre del señor Quiero volver a ver esto A ver Porque aquí están jodidos Porque básicamente Se han calentado que flipas Pero es que fijaros Posición de Syndra Aparte, nivel 11 Botita de tal Necesita una meteo suyo Mete a Airborne A tres personas Stunet, stun, stun WQ Mira lo que mete WQ La R Que reventada, hermano Y también muy bien Que haya, la verdad Hay que hacer Bastante Aquí dos juegas Mira aquí la putada Kati La Syndra Mete de stun Un pelín antes Que esto Es una putada Porque se mete de stun Perfecto a la vez Exacto a Rakan Y a lo mejor incluso One-shotean Pero al meter de stun Un pelín pronto Ahora aquí Fijaros Lo que recibe Está jodido Hay que tener que flashear Fuera Y así Uti de Rakan La Uti de Rakan Es muy buena Para robarla con Sylas Con Sylas Generalmente A lo mejor Uti que puede robar Suelen ser de supports O de júmulas Generalmente De todo Pero de supports Suele ser la polla Rakan Es la hostia Leona Es muy usable Que más supports Se ocurren De Rel Bueno Rel no tanto A lo mejor Porque depende de otro Pero no sé Nautilus La hostia No sé Amumu Support O algo así O Alistar Alistar es la hostia Muy inmortal Tarik En plan La Uti de los super Suele ser la mejor Y también muchas veces Suele ser Juego un glass top Depende Que bonito Bien más En verdad El Eberfloss Es de la hostia El Eberfloss Es que es una nueva habilidad Tío Tienes una nueva habilidad Es de la hostia Cuatro mil de vidas En Nashor Esta de júmula Ahí han dado Para robarlo Imagino que Cassante La normalidad aquí Es Cassante No he visto Que pasa Cassante va por él Y usa la R Para sacarlo fuera Coño Le han reventado Cassante Una buena Ahora mismo Es inútil Tío Esa buena Es inútil Pólicilla Qué bonito Qué bonito Joder Cassante Bueno Fedeado Son bonito De ver Esto es Alma Imagino que esto Ya va a ser La primera partida 9.000 euros de ventaja Efectivamente Alma Nah 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 Esta partida Fue un folladón Aquí Madre Qué buen Engage de Red Nada Pero es que no pueden Ya aquí da igual Tienen Alma 10.000 euros de ventaja No pueden Tío Es que Red El Engage de Red Es una barbaridad Porque no solo te mete el CC Sino que luego te atrae Y es como un CC permanente Vale Esto es un pari La verdad Acaba 0-7 Chaval Cassante contra Jax Jax va con Grasp Si fijáis Siempre digo Se juega mucho más Jax Perdón Grasp En competitivo Que en solo Q Porque en competitivo A nivel mega pro Nivel muy alto Chicos Vosotros no os preocupéis No me importa Yo tampoco Pero es muy importante La presión de línea Tío Súper importante En una partida teórica perfecta Tienes presión de línea En top lane En medio Abajo Y en jungla El equipo enemigo No puede jugar Teóricamente No puede hacer nada Entonces el Grasp Te da mucha presión de línea Muchísima Es peor En mid late game ¿Cómo? 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 Eso un bujo Funciona así Aquí yo sé Que cuando usas la R Cassante Eres inmovible Antargete En verdad Entiendo Pero lo que no entiendo Es si está aquí ¿Por qué no sale aquí? Y sale Mira esa de aquí Con su mascota Mira Con su mascota Ah Sales a donde empezó La ulti Qué guapo Eso la verdad Ah bueno 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 Me hacen a mí esto Me hacen a mí esto Hostia Vaya osplayada Esta jugada Esto es precioso Esto es precioso Esto es precioso Esta jugada Me ha parecido Muy bonita Minuto 15 Si Este doble no Cabo aquí Pero esto revienta Equipo de GAM ¿No? Si Hostia Un poco rara Esta jugada Un poco rara Esta jugada Con lo que me ha gustado Anterior Está un poquito Ojo Ojo No Ojo No Ojo No No tiene ultiaria Ahí Hostia Se mueren todos Vaya liada Hermano Vaya liada A ver Buiz Vale Divine Merckx Si Merckx Tiene sentido Deandris Merckx Everfrost Bueno Buiz muy estándar Tienen Bueno 4.000 de la ventaja 3.500 A ver como inician Busca Hay que iniciar Uff Que engage más bonito Que engage más bonito Ay Si ya han matado Estoy reventada Entonces supongo Dios casante Dios casante Ah La han matado A pobrecillo Nada Pero aquí pasa en escoba ¿No? Ya tomas por culo El R7 El club del bicho Hola Soy feo ¿Puedo entrar? Si Está de aquí ya El feo de cojones Uff Uy 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 Muy bien El zone Ya sirve Sobre todo Para eso Tío Aquí sale Aleman En 45 Está calentada De vino ¿O no? Ah No tiene Stopwatch Madre mía Se lo follan Nah GG GG Parizón La verdad Ahora el R7 Ha quedado una buena aquí Ha hecho muy superiores El otro Ha hecho muy superiores Dios santo Nada pero es que aquí no puedes hacer nada Con tanta ventaja Tío Es que Duele verlo Con tanta ventaja ¿Eh? ¿Pero qué haces? Hostia, qué mal ha jugado esto En verdad, Jackson Puede igual Puede hacer lo que quieran, tío ¡Hostia, puta! ¿Otra penta? ¿Cuántas pentas había este Mundial ya? Si esto fue el cuarto día ¿Ha habido dos pentas en cuatro días? Y dos pentas de Chaya, puede ser, ¿no? O fue de Kaisa Hostia, sí que hay pentas, ¿eh? ¡Qué barbaridad! Gente, no me hagáis spoiler Sé que voy mal Pero no hagáis spoiler en el chat Hijos de puta He visto que hay tres o cuatro Bueno, sé que habrá alguna más Vamos a ese palizón de dar vergüenza La verdad Se han defendido Se han defendido Pero han sido superiores Y se han notado Síndra contra Mucha síndra, se está viendo, ¿eh? Aquí ganquito abajo Hostia Hostia, vaya ganquito en verdad, ¿eh? Hostia, vaya ganquito en verdad, ¿eh? Iba a decir que vaya cagada el ganqueo Porque el 3 para 3 Lo gana el equipo de V10 ¿Por qué? Porque Brown es un campeón Súper fuerte De los mejores En 3 para 3 Porque aguanta mucho La pasiva es súper grave en 3 para 3 En 2 para 2 se usa menos la pasiva Pero en 3 para 3 O 4 para 4 Se usa mucho la pasiva 5 para 5 baja un poquito ¿Por qué? Porque como hay mucha gente Es mucho más daño Es mucho más no sé qué Pero 3 para 3 Que es más como cercano Es más como poquita gente Entre comillas Pero ya es bastante gente Brown está rotísimo Siempre se ha dicho Que 3 para 3 Brown es la hostia Sobre todo en principio tal Porque es que Mete un puto básico Y ya está Ha aplicado un CC seguro Pero aquí A ver, tengo una cosa Viendo esto Podría haber hecho aquí Directamente a Distar Uff, al pixel Lo hacen de puta madre Lo hacen de puta madre Lo hacen de putísima madre Bastante bonito Pero llega hasta ahora Aquí a Everantes Y el 3 para 3 Lo ganan Coño, la skin esa de Renekton O es por la de ¿Se ha quedado buscado Renekton? Fijaros en Renekton Está ahí Volando raro No tienen daño, ¿no? Dfm no tiene daño, tío Como que Kaisa He sentido que ha pegado Porque me ha pegado la mierda A ver Segundo objeto Puede estar Hay que comparar Y más Renekton Con el otro Si quiere llorar No tienen daño, creo Que gana la Frontline Nada Fijaros ahora Es lo que aguanta, tío Bueno, que ha sido Muy guapo, ¿no? Pero Nada 6.000 de una ventaja 3 dragones Se pierde a la Nashor Esta partida GG Pues muy clean, ¿eh? Nivel 1 Esto no gana Nuk Esto no gana Nuk Esto no gana Nuk Porque ¡Hola! Lo gana porque He metido a Q, ¿eh? Si aquí esta Q No se la mete Mira Ahí Ya ha saltado Tristana Ya ha saltado La animación la ha hecho ya Y le ha metido a Q Si esquivas a Q La gana Tristana Pero al comerse la Q Na, que ha sopeado No para uno Una puta realidad campeón, tío Hostia Jodienda, ¿eh? Que otro es para atrás Más raro Quiero ver Pupi Me da realmente Que se hace A la A la Puede haber faseado Antes Pupi Qué día da Va a pillar Priskan a alguien Va a pillar Priskan a alguien Ah, ¿no? Qué inútil Priskan Pupi El primer objeto Es un fire Jax se hace botar De CDR No se hace Merckx Se puede haber hecho Merckx La verdad Es Jax Pero bueno Hostia, qué inútil Este Priskan De momento, ¿eh? Inútil Pero inútil Inútil Adan es probablemente El peor Joder mundial ¿Qué estás diciendo, cabrón? Como va a ser Pero el jugador mundial Cabronazo Aquí cagada de briskan Aquí cagada de briskan La clave es meter el silencio Nada más usar la Q Q Ahí está antes silencio Pero lee bien El apamen El apamen Ah, el apamen Ah, el apapi esa Digo yo Qué empollada apamen No sé ni quién es Hombre No puedo jugar Porque no he visto mucho Esta partida Lo que he visto Bastante inútil Aparte se marcha Bastante bueno Para apapi Aquí ha hecho bien Fijaros aquí Aquí fijaros en briskan Para que veáis que os digo Por algo Q Erra distante Ese es como el combo estándar Fijaros la diferencia Hostia, qué malo es, bro ¿Qué ha hecho? Yo también puedo estar en los mundiales El apamen estaba retirado Y fue a los mundiales Porque DFM lo tiene a top Ah, hostia put Pobrecillo Claro, es como si yo Volviera a jugar literalmente Lleva dos y he retirado Bueno, yo llevo tres Hostia, es como caro Es como si hay 20 eretis Nada, porque yo no lo tiene como suplente Porque si no me joden en otras cosas Hostia Pobrecillo entonces, gente Cambio las palabras Es decir, obviamente es peor que el resto Pero coño, es normal Está retirado Te va a jugar al mundial Jodienda, eh Jodienda, eh Y se tiró para cuidar Para cuidar de su hijo ¡Qué pringado! ¡Qué pringado de verdad! Se tiró para cuidar de su hijo Joder, macho Si tuviera que hacer yo eso Me hubiera retirado Con 19 años, tío Con 19 me ha retirado Estaría ya retirado 8 veces, tío ¿Qué cojones va a retirarse por eso? Por un detallito de un hijo, tío Hijos hay muchísimos En una vida estándar Vas a tener como 30-40 hijos mínimo No puedes, joder No puedes tomar decisiones importantes Por un hijo Me refiero Si un día no vas a cenar Bueno, un día Pero no te vas a limitar Por tener un hijo, ¿sabes? No vas a, de repente, yo qué sé No vas a drogarte A drogarte a diario, ¿sabes? Por un hijo Es como, macho No me jodas Que se busque la vida, eh Es para qué coño Que para eso es independiente 13.000 de ventaja Esto ya es un palizo Uf, era buena, eh Silencio Pero eso es silencio tarde Tío, pues pobre, pobre Ahora me está dando pena, eh Ahora cada vez que veo Me da pena, tío Pienso, pobrecillo, tío Y encima de todo Se sentirá mal el pobre, tío Pobrecillo ¡Otra penta! Hermano, la polla gorda Lo ha de carriz, tío Todos son pu... Penta cada partida, tío Vaya rol de mierda Y luego la toble Te hace una doble Y lo celebras Como si hubiera Tuviera tocado el euromillón, tío Hay que seguir Esto es día 4 Quiero ver día 5 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!